Día libre dijo Ubisoft que no te toca porque hoy, gran revelación, nuevo juego, PvP, crossplataforma, cross, franquicia, Ghost Recon, The Divisions, agentitos, Splinter Cell, todos juntos, pues eso parece. Y espérate que la cosa no acaba ahí, no, 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 ¿por qué? Porque también hoy se ha revelado al fin el nombre del nuevo Rainbow Six, Rainbow Six Extraction, y tenemos el trailer que ahora mismo en un segundito veremos, nuevo trailer, y recordad, el día 12, por la tarde, ¿vale? A partir de aquí, 6, 7 de la tarde, en el canal viviremos juntitos el Ubisoft Forward con todas las noticias, esta semana os sigo informando de todo, igual tenemos algunas sorpresitas, bueno, os informaré de todo, pero hoy, atención, 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 señores y señoritas, por favor, un juego nuevo de PvP está en desarrollo en la franquicia de Ubisoft, ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Se trataría de un juego donde mezclan todas sus franquicias, aquí tenemos, ahora os lo voy a leer, tanto Splinter Cell como Gold Recon, como The División, como todo, ¿vale? Como Assassin's Creed. Diríamos que son cuatro tipos de clase, estos son los Outcasts, estos son los Cleaners, estos son los Logos, y estos son el equipo Echelon. Como podéis ver, estoy flipando en colores, estoy flipando en colores, y diréis, pero tío, pero se les ha ido la polla, la olla, ¿quieres decir? Sí, 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 eso, eso, la olla. Fijaros en este pedazo de agente, súper guapa, con la típica máscara de División, los círculos del de División, ¿vale? Una gentita en toda regla, o una rogue, ¿quién sabe? Aquí tenemos a Sean Fisher, o a uno del equipo de Sean Fisher entrenado por él mismo. Igual que en la compañera, increíble, o sea, para flipar en colores. ¿Y qué pone? Porque tenemos descripción, tenemos descripción. El Echelon nunca se va de una batalla del Battle Cat, nunca huye, pero ellos siempre tienen la información más potente. Que es el arma más potente. Son invisibles en el minimapa, y usan sus habilidades, esto tenía pinta de juego de móvil, para sorpresar, para confundir y pillar desprevenido al enemigo. Pueden revelar la localización de uno de los miembros del enemigo, dándole a los compañeros, a los aliados, una gran ventaja táctica. ¿Qué se esconde detrás de esto? Parece un tipo de juego raro, en el que en cada... puedas elegir... Sí, sí, esto parece un juego de móvil, o no sé, o algo raro, que no se flipen, que esa peña se está flipando seguido. Los lobos, que además es que si veis son mezclas raras de lobos y cosas, del borreco. Fuerzas especiales que se hicieron renegados. Los lobos son tan letales como difíciles de matar. Gracias a su adicional armadura, ¿ves? Resistencia a las flashbangs. Esto es un rollo... Esto es un rollo... Mierda, el móvil, ¿no? Eh... Resistencia y... Tecnología... Pueden... Tienen un escudo personal... Y sacan barreras desplegables, que también... Ponen cobertura, ¿vale? O sea, tienen pinta de un juego de PvP, pero rollo arenas. ¿Sabes? Rollo como si fueran arenas en el WoW. De 3 contra 3, 4 contra 4, algo de este estilo. ¿Vale? Algo de eso, no sé. Ahora... ¿Será rollo Overwatch? No sé. ¿Será para móvil, al final? Luego los cleaners... Que ya los conocemos todos, ¿vale? O sea, son trabajadores de la estación de New York. Y, sobre todo, tienen daño. ¿Vale? Son especialistas en hacer daño. Tienen una granada extra... En su... En su configuración. También tiene una torreta de Napal. Y un dron de fuego. ¿Vale? Y, por supuesto, lanzallamas. Los cleaners del Division, para quien no los conozca. ¿Vale? ¿Quién es ese objetivo? Lo siento. Está ardiendo. Esto... Esto es raro. Por la pinta tiene que ser algo de móvil, algo raro, ¿no? Algo extraño. O sea... Se ha filtrado y la peña se ha hipeado demasiado. No sé. Yo me he hipeado también. Hasta que he empezado a leer esto. Que entonces lo veo raro. Lo veo raro. Es muy... Como todo muy cerrado, ¿sabes? Estos hacen esto. Estos dan esto. Estos hacen esto. Estos dan esto. Es como un juego de tablero. De... ¿Sabes? Como si fueran... Un juego... Como para su juego de móvil. El Tom Clancy este. Que realmente... Para lo que pienso, ya es un juego. Antes que estén todas las plataformas. ¿Sabéis? Lo que os digo, ¿no? Hostia. Que tenemos en el canal vídeos que es de móvil. De Tom Clancy. Que está Spin Tercer. Está borrelo. Está... A ver. ¿Esto qué es? A ver si va a ser hoy a Peaceful. O algo de eso. Porque... Los Outcasts. O como se llamen estos. Son los... Sobrevivientes renacidos. Que han aprendido a cuidar de sí mismos. Igual que cuidan de su equipo. ¿Vale? Son los healers del Buttercast. ¿Vale? Son la clase... La clase Soporte. Haciendo mejoras de daño. A tus compañeros. Regenerando su vida. Y cuidando. Y curando. A los que están cerca. De los compañeros que están cerca. De su colmena que tiran. Como la del Division. Bueno, familia. Lo tenemos en cuenta. A ver. ¿Qué es esto? Porque es un poco raro. Además es para el 2022. Por supuesto. No se va a hablar nada de esto. De Luis of Warward. Ya han dicho que el de Division tampoco va a estar en el Luis of Warward. Mañana hablaremos de ello en el resumen de semana del de Division. Muy fuerte. Y bueno. Esto es lo que se hace por ahora. Como cuatro unidades. De cada juego una. ¿Vale? Un poco. Mezcla. Y no se. Me da algo raro. O es rollo arena. O es rollo por turnos. O es algo raro este juego. No se. No me. No me acaba de doler. De todo bien. Yo me imaginaba. Yo que se. Es que es tan de moda. ¿No? Pues un Battleground. Con todas las unidades ahí súper guapas. Que usa el mismo motor del Warzone. Ahí tu copia y punto. ¿Sabes? Ahí pum. Pero pam. Ja ja. Como si fuera un nuevo mapa del Warzone. Y todas las mecánicas y tal. Pero con lo de todo el Ghost Reco y el de Division. Y todo. Súper guapo. Me copio y te lo vendo. Y te lo compro. Ahora veamos el trailer del renombrado Rainbow Six Extraction. Walking under a rainbow over us in the sky above Walking under a rainbow with you I hope you can, yes, too I hope you can, yes, too. ¿Qué os ha parecido? De este sí que sabremos más en el Ubisoft Forward. El 12 aquí juntitos. Igual que de muchos otros juegos. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en los próximos. No olvidéis suscribiros. Y uniros a la familia. Soldados de élite. Soy un Ghost. Un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente. No importa lo poderoso que seas. Convertiré tu mundo en un infierno. No. Puto. Tome. Tome. No. No. No importa. No. No. Gracias por ver el video.